Bueno, aquí tenemos un pisito, estamos en Torre del Sol, una planta alta, con vistas al mar, es de una habitación, aquí está, este ideal como inversión o para alquilarlo vacacionalmente, aquí lo que se paga sobre todo son las vistas, aquí está, es una habitación y estas son las vistas que tiene, como vemos, una vista espectacular, al mar, y esta, aquí está, este... Gracias por ver el video.